Muy buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy es jueves. ¿Qué sucede? Pues que tenemos programa especial. Y hoy apoyamos una campaña de la Policía Nacional. Está buscando a un listado de delincuentes, de fugitivos, a los que quieren dar caza cuanto antes el título podría ser. Se busca, la Policía está buscando la colaboración ciudadana por si alguno de ustedes ha podido ver o saber algo de los diferentes delincuentes, los diferentes fugitivos de los cuales les vamos a hablar a lo largo del programa de hoy. Parece ser que están escondidos en España, parece ser que son peligrosos y la Policía cuando menos los están buscando. Así que presten especial atención al programa de hoy por si pueden colaborar con las fuerzas del orden. Miren, vamos a comenzar hablándoles del salesiano de Vigo en busca y captura por abusos sexuales a menores aprovechándose de una circunstancia de confianza. La justicia ha considerado aprobados los hechos narrados por seis menores de 15 años que tuvieron lugar durante actividades extraescolares del centro. Y la policía busca a José Manuel Canela Vázquez, peligroso capo de la droga de Huelva. Está fugado, ojo, desde 2013. Tiene 50 años, es conocido como Ferramache, está considerado uno de los capos de la droga, concretamente del hachís, más importante de la provincia de Huelva. Jonathan Montoya, el fugitivo más escurridizo de España. 15 años, huyendo por el crimen Don Leo, un capo colombiano. ¿Recuerdan? Asesinó a un capo colombiano. Y un madrileño, también se busca a un madrileño. Ojo, está entre los 10 fugitivos más buscados por la Policía Nacional. También la policía lanza una alerta para encontrar a Darek, buscado por el presunto homicidio de un camarero. La Policía Nacional busca por homicidio a este fugitivo británico, que podría encontrarse escondido en cualquier rincón de España. Y uno de estos fugitivos más buscados asesinó a un hombre y lo hizo en Talavera. Se trata de Jesús Heredia Iglesias, quien fue condenado a 15 años de prisión por un delito de asesinato y a un año de prisión por tenencia ilícita de armas. Alberto, el asesino de San Jordi de San Sadurní de Noia, es también uno de los fugitivos más buscados. Los Mossos de Escuadra tienen claro que Alberto Severo de Sousa, un hombre de 53 años, de nacionalidad portuguesa, es quien asesinó a Jordi Díaz Valles, un hombre de 41 años. La cacería de España del poderoso capo vinculado a la mafia colombiana. Lo llaman el Hamilton de las Narcolanchas. Saró está condenado a 45 años de cárcel por delitos de tráfico de drogas. Su especialidad consiste en la conducción de planeadoras y se le vincula con el narcotráfico colombiano. La Policía Nacional recuerda que para localización de estos fugitivos la colaboración ciudadana puede resultar fundamental, por lo que instan a aportar cualquier dato de forma confidencial a través del correo electrónico losmásbuscados arroba policía.es. Nosotros les vamos a ir dando datos, van a poder ir viendo imágenes y al finalizar el programa crean tener algún dato sobre estos fugitivos, pónganse en contacto con losmásbuscados arroba policía.es de manera totalmente confidencial. Señoras, señores, bienvenidos. Esto es la huella del crimen. El crimen. Y arrancamos como siempre, después de lo mejor, después de naturalmente saludarles a ustedes y darles la bienvenida, les presentamos a nuestros invitados. Hoy tenemos a Armando Pérez, él es abogado, hombre muy querido y muy popular en esta casa y además tiene su propio programa dedicado además a estas líderes de la abogacía que es legales en las ondas. ¿Cómo estás? Buenas noches. María José, pues como siempre, encantado de estar contigo y de estar con los contactos que nos acompañan. Vamos a presentar al resto de invitados. César Blanco, ya lo saben, él es analista social, también habitual de la huella del crimen y además es empresario especializado además en el sector inmobiliario, en la construcción. ¿Cómo estás? Muy contento de estar con vosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Y hoy se estrena con nosotros, digo en la huella del crimen, porque él tiene un bagaje y una experiencia extraordinaria, pero se estrena con nosotros, José Andújar Urrutia, él es profesor de Derecho Procesal y también representa esta noche a la asociación Amafi. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, me ha contado un pajarito que estoy delante de probablemente uno de los tíos que más saben sobre Derecho Penal. A ver, sé Derecho, pero sé que saben muchísimo más que yo y que yo les considero mis doctores. Pero bueno, algo de Derecho, algo de Derecho, sí. Pues me lo ha soplado un pajarito y te voy a decir una cosa, cuando a mí me lo sopla el pajarito Armando Pérez, yo no tengo ninguna duda, porque Armando Pérez, no me cansaré de decirlo, es la persona que cuando al juez peinado no le conocía a nadie, sí, sí, el que le está metiendo en líos, bueno, no se ha metido solo, a la mujer del presidente. Y de pronto estamos comentando aquí a cámara cerrada, ¡buah, ya ves tú! Pues qué tontería, pues ya ves tú. Pues me dice, un momento, que yo conozco al juez peinado y nos dio aquí una clase magistral sobre el juez, nos dijo, ojo, que esto va para adelante, yo no me lo creí, porque no me lo creí, y efectivamente, es decir... Yo solo le conozco profesionalmente. Dicho lo cual, lo que dice Armando Pérez, oiga, va a misa, y no hay más que hablar. Lo del juez peinado es cierto, y lo de Jesús Andújar también es cierto. Tenemos un pedazo de experto en derecho penal. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que te doy la bienvenida por ser la primera, y espero que no sea la última. Intentaremos, y además estoy muy agradecido a Amafi, soy asociado de la misma, y a su presidenta, Paloma Abad, que siempre intenta buscar lo mejor para la asociación, el que me haya permitido el venir aquí a estar con... Vamos a recordar, por favor, porque además es de bien nacidos y agradecidos, recuérdanos, por favor, ¿qué es Amafi? Amafi es la asociación madrileña de abogados de familia e infancia, y se creó, lo crearon Paloma y otros compañeros, ya hace tres años, y ya somos casi 500 asociados, y lo que hacemos es compartir conocimiento desde un punto de vista del conocimiento, o sea, los asociados de Amafi solemos ser profesionales muy buenos del derecho, que además compartimos entre nosotros ese conocimiento, o sea, somos la especialización de la especialización. Pues muchísimas gracias, y ahí está esa información también para aquellas personas que puedan interesarles hoy. Queremos colaborar con esta campaña que ha realizado la policía, cualquiera de ustedes pueden tener de vecino a cualquiera de estos individuos, cualquiera de ustedes pueden cruzárselo en el supermercado, cualquiera de ustedes, incluso vaya usted a saber, puede meterse en un lío con cualquiera de estos individuos. Vamos a comenzar, a mí me ha llamado poderosamente la atención el individuo de Vigo, vamos a ver quién es, es un salesiano, es de Vigo, está en busca y captura, al parecer el profesor se aprovechó de la confianza de los menores, de las menores para abusar sexualmente de ellas. La justicia consideró probados los hechos narrados por seis menores de 15 años que tuvieron lugar durante actividades extraescolares del centro, lo cual, dicho sea de paso, también es bastante normal. Ahora les voy a dar más datos, pero vamos con la primera rueda. Empezamos por Armando Pérez. Bueno, pues tú lo has dicho todo, era un sacerdote, un salesiano, que mientras que los chavales, porque estamos hablando de 15 y 17 años, los chavales dormían, bueno, pues se intentó y de hecho creo que también abusó de ellos. Los chavales tenían trastornos psicológicos, por eso fue una de las cosas que se vio que era cierto y bueno, le condenó a la audiencia provincial, le condenó a 36 años de libertad vigilada, aquí lo tengo apuntado, de libertad vigilada y 32 años de prisión. Este señor se fugó y está en boceto azul. Por abusar de seis alumnas, ojo, mientras dormían. Vamos a por más información. Carlos García Barret, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí colaborando con la policía, a ver si damos datos y quién sabe si a lo mejor alguno de estos fugitivos que pueden estar a la vuelta de la esquina de cualquiera de nosotros pudiera ser detenido. Este tipo se llama segundo cousido. Sí, a ver, es un tipo que ya lleva tiempo huido. La verdad que conozco varios episodios parecidos, muy parecidos. Y bueno, ya sabemos que últimamente la iglesia, la cunia en este caso, está llevando episodios muy parecidos con abusos sexuales o agresiones sexuales que antiguamente no se denunciaban, pero que a día de hoy, bien es sabido que por redes sociales, etc., pues los grupos que se van creando al final se destapa todo esto. Y es un caso más. Al final es algo que, bueno, te podría comentar que yo, con respecto a alguna investigación que he podido hacer, en una localidad de Málaga, en Ronda, creo que lo comenté alguna vez, un profesor, el cual pues daba clases particulares, al final hacía una especie de convivencias, se aprovechaba mucho también del asunto religioso, y bueno, pues instaba a esos chavales a hacer algún tipo de quedada para ver vídeos de carácter pornográfico, etc. Y bueno, el fin era poder recrearse el mismo sobre la situación que él mismo estaba creando. Una circunstancia, además, que nos comentaba anteriormente nuestro compañero Armando Pérez, que lleva fugado ya un ratito. Sí, la verdad que es muy difícil localizar a una persona cuando lleva tanto tiempo, ya depende de la prioridad. Si es una, por ejemplo, acabamos de ver las circunstancias que se llevaban a la búsquica altura del llamado Yoyas, aquel concursante de Gran Hermano, que por asuntos de violencia de género también estuvo fugado bastante tiempo. Parece ser que al final la prioridad derivó en que él estaba haciendo apología de su supuestamente versión de lo que era la agresión sexual, que parece, perdón, la violencia de género, que decían que él era la víctima, en este caso, e hizo al final una entrevista a la cual hizo saltar las alarmas y pasó a otro grado por el cual al final se lo buscó a él. Entonces, creo que aquí al final puede ser importante el hecho de la búsqueda de esta persona, que esta noticia posiblemente pueda también llevar a cabo a que actúen de forma más inmediata, pero el tiempo que lleva a huido es bastante, es considerable ya. Carlos García Barret, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Fue condenado a 32 años de cárcel por abusar de seis alumnos mientras dormían. Este es el titular que resume la historia de segundo couchido, sacerdote y profesor del Colegio Salesiano de Vigo, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra en el año 2021. Se le impuso también 76.000 euros a sus víctimas por daños psicológicos. Jesús. Pues vamos a ver, no es una condena tan antigua, es una condena del 2021, es una causa, estaba causa libre, este señor recurriría ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y luego ante el Tribunal Supremo. Además, no con la limitación de la sentencia dictada por los jugadores de lo penal. Con lo cual, no venía la noticia desde cuándo se recayó firme la sentencia y ya ejecutable. Luego, los 32 años, no tenemos la sentencia aquí, los 32 años no son 32 años de cumplimiento, porque habrá que dividirlo, habrá que dividirlo entre seis y habrá que ir al triple la mayor. Entonces, estamos hablando de posiblemente serán 17 años, 16 años de efectivo cumplimiento por la limitación que contempla el Código Penal de que no se puede cumplir más del triple la pena de la pena más grave y en este caso, además, no más de 20 años, por las penas en las que nos encontramos. Y luego, yo así pensando un poquitín dónde puede estar este señor, este señor tiene que estar, igual que ya ha dicho Carlos García Barrec, y lo hemos comentado aquí en esta mesa antes de que comenzara el programa, este señor tiene que estar amparado por la familia. No es un perfil, o sea, vamos a ver, no es un narcotraficante con dinero, es un sacerdote profesor sin dinero, con lo cual, posiblemente, está escondido en algún sitio por algún familiar o algún íntimo o un íntimo amigo. O sea, le están protegiendo, en tu opinión. Sí, sí, está. O sea, alguien le está resguardando. Está como famoso Carlos, este Carlos, el conocido como Goyas, que estaba metido, encerrado en un chalet con las persianas bajadas, no había salido en dos años a la calle y según contaba la policía tuvieron que llevarlo a un hospital porque estaba muy deteriorada físicamente, una persona sin estar, sin salir, sin crearlo, dos años, o año y medio llevaba Carlos, un montón. Pues este señor, este señor igual, o sea, luego vamos a ver otro perfil, o sea, el narcotraficante puede coger dinero o por ejemplo el que vamos a ver, el que está metido en el mundo del hachí se puede ir a Marruecos y en Marruecos hay sitios donde te quiere coger la policía marroquí y si tú tienes dinero la policía marroquí no pone tanto interés y te puedes perder pero aquí en España no hay un sacerdote, este señor está escondido por la familia o por un amigo. Por la familia o por el círculo más íntimo. Más íntimo. O hablábamos antes Jesús y lo decías tú que también podía ser que estuvieran fuera de España porque aunque es muy complicado porque ahora la Unión Europea y Schengen el pasaporte de este señor posiblemente se lo retirarían, se lo retiraría junto a la prohibición de salir al territorio nacional. No hay pasaporte. Entonces si no hay pasaporte no sales. y si sales de Schengen ahora está digitalizado sale que vuelo. Otra cosa es que tú cojas un vuelo a Brasil y en Brasil ya te empieces a mover porque tienes dinero y todos nos podemos acordar los que somos mayocitos. No, Rodríguez Menéndez. Rodríguez Menéndez se fugó de un permiso penitenciario se cogió un avión se fue a Paraguay en Paraguay lo localizó la policía huyó a Uruguay acabó en Argentina y en Argentina pagó más dinero que el Estado español y le prescribió y le prescribió la pena. Pero así literalmente. En dos patadas que diría que no es el caso porque este señor es muy posible Y lo tenemos ejerciendo derecho ahora mismo en Madrid. Sí. ¿De acuerdo? Con lo cual por eso estoy diciendo que con dinero uno puede hacer eso. Sin dinero hay que estar en una catacumba. Y en el caso de este religioso pues más Yo creo que ya para obrar este señor tras tres años de la sentencia que es del 21 tiene que cometer un falso. Pero tampoco es tanto tiempo. No, no, no. Es un más que yo ya. La sentencia es sentencia del 21 un recurso que habrá tardado. Estábamos en pandemia y con la justicia muy saturada y no trabajando un recurso de apelación que posiblemente La justicia sigue saturada. Habrá, habrá, sí. Pero bueno el recurso habrá habrán sido cuatro o cinco meses en tramitarlo. Y luego el recurso en el Supremo el recurso en el Supremo otros cuatro o cinco meses porque es una causa libre. O sea posiblemente esta sentencia se dijo a cumplirla el año pasado en el 2023 o a finales del 2022. O sea que no creo que lleve fugado más de un año a año y algo este señor. Ahí también para entrar a valorar que yo quería comentar que a lo mejor la prisión provisional había que haberla aplicado porque el caso del Yoyas es menos grave el delito que supuestamente ha cometido que el que ha cometido este hombre se ha abusado de tanta gente ponedos en el look de las víctimas que encima El Yoyas tiene sentencia firme me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, cinco años y algo además tiene una condena muy elevada para lo que es un maltrato. Quizá porque sea un personaje público o... No, no. Vamos a ver. La prisión provisional lo dice muy claramente el artículo 503 de la ley de juventud criminal está para tres motivos. ¿Vale? El riesgo de fuga que evidentemente un sacerdote salesiano no se le presume riesgo de fuga. Hombre, ¿no se presume que vaya a abusar de sus alumnas mientras dormían? Vamos a ver, Mira, María José es la primera vez que vengo aquí pero a mí me encanta decírselo a mis alumnos. Por favor. ¿Vale? Nosotros nos mentimos en nuestras leyes. ¿Vale? La prisión está para quien la hace la paga. O sea, la prisión no reinserta. Totalmente. Esto es el objetivo que lo tenemos que estamos a la cura. Esto es el código jamural. Tú eres ya de la huella del crimen. ¿Vale? Entonces, como no podemos decirlo porque la Constitución No te dejan. Digo la Constitución liberal que regía contra los O. Martínez porque esto lo puso a los O. Martínez. No digo la de ahora. Como no puedes poner en la Constitución un artículo que diga que las penas están enfocadas para el que la hace la paga y como sabéis que ahí está el código penal no la hagas pues si no la pagas pues hay que inventarnos unos motivos. Y los motivos son los tres. El riesgo de fuga que es evidentemente un señor brasileño ahora porque he tratado con Brasil. Pues si puede largarse a Brasil y se va. ¿Vale? Pues tú dices bueno, pues como la pena imponer son más de cinco años se me va a ir a Brasil pues lo meto para adentro. El segundo es la reiteración delictiva o el riesgo para la víctima. ¿Vale? Y el tercero es la destrucción de pruebas. No hay más motivos para adoptar una prisión provisional. ¿Y no había riesgo de fuga con Puigdemont? Quiero decir se adapta políticamente los... No, pero es que Puigdemont Puigdemont incoaron le fueron a citar y se largó. Y se largó. Y se largó. Mira, pero... Le dejaron largarse. Hombre, por Dios. Evidente. Sí, pero a aspecto de la ley se fue. Hoy, por ejemplo Armando y hasta mañana he tenido juicio en Albarracín y yo tenía el segundo. Bueno, pues es verdad que mi cliente no estaba citado en los de violencia de género. Lo digo porque Albarracín también es una localidad de España y alguien, verdad, podría pensar que... Bueno, él viene... De Burgos. De Burgos. Podría ser perfectamente. Totalmente. Bueno, bueno, contaba. Primer juicio no ha aparecido nadie. Segundo juicio... Bueno, pues han aparecido los letrados, eso sí. Segundo juicio, segundo juicio. El testigo de mi juicio estaba por videoconferencia en Portugal. Mi cliente no ha aparecido pero porque no estaba citado. En el tercer juicio tampoco ha aparecido nadie. Y había unos policías al lado y nos hemos puesto a hablar de Uy y nos dijo, vamos a ver, si no va Puigdemont, pues un españolito porque tiene que ir a un tribunal. Totalmente de acuerdo. Si hemos logrado que Puigdemont no vaya, yo no sé por qué tienen que ir los españolitos. Totalmente de acuerdo. Es una broma lo que estoy diciendo. No, no, yo esto lo digo todos los días. Porque el españolito va. Lo digo todos los días. El españolito habitualmente va. Pero también es verdad que poniendo juicio... No, no, si no vale a cenar. Está jorobado. Sí, Armando, pero también es verdad que poniendo juicio es un 16 de julio con los españolitos de vacaciones, pues un españolito de vacaciones que va todo el año trabajando como un negro y que se ha ido a la playa y dice, yo no me voy a Madrid. Lo siento mucho. Sí, 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 sí. Pregunta a su hija, a su sobrino, a su cuñado, al vecino de arriba que es abogado, sabe un poco de derecho. Oye, ¿qué pasa si no voy? Dice, pues no va a pasar nada. Te van a mandar otro telegrama donde te van a decir que a la siguiente te meten multa y a la siguiente, que ya a septiembre vas. Ya vas. Pues ya está. Pues con Dios, dice. Y en cualquier caso, naturalmente, si ya... Bueno, pues este señor vamos a hablar de una cosa. Se ha roto la igualdad. Las penas de este señor, que no había tocamiento ni nada, porque por lo que se le ha ido un poco de tiempo no tenemos la sentencia, no tenemos los hechos probados. Las penas de este señor estaban en el tramo de los abusos, que podían ir de los uno a los cuatro y de los dos a los seis, que eran los antiguos tipos penales que se aplicaban, creo, a este tipo de hechos. Riesgo delictivo, si al señor posiblemente se le metió una medida cautelar de no poder ejercer la profesión de profesor, ¿vale? Sí, durante tres años, treinta y seis años. Pero como este caso, inhabilitación. Pasa mucho, o sea, casi todo, mientras que no haya penetración en todos estos casos de abusos, habitualmente estos tipos, este perfil de profesor, o de, por ejemplo, pasó el otro día con la noticia... Pero según la nueva ley, perdona, según la nueva ley se supone que abuso y violación según están bien más es lo mismo. Pero ahora estamos hablando de unos hechos que eran abuso, ¿vale? No, no. Según la nueva ley, todo es agresión. ¿Por eso? Sí, pero bueno... Pero no es lo mismo que te toquen el culo a que te violen, entiendo yo. Claro, claro, que te violen justo, pero hay subtipos, pero todo va dentro de las agresiones sexuales. Antes había unos artículos que hablaban de los abusos y otros de las agresiones que recurrían penetración. Pero cuando gritan como locas no es abusos y violación, ¿no les puede explicar a nadie que están gritando como tontas una bobada? Que claro que es diferente que te roben a que te hagan un minuto. Pero vamos a ver, si es que el problema, y no lo digo que yo me considero una persona conservadora, ¿vale? La ideología conservadora. El problema en España... Estás en el lugar adecuado. El problema que tenemos en España es que se legisla golpe de telediario, ¿vale? Lo que no es normal que un código penal que va a cumplir 35 años tenga 40 reformas. 30 años, tiene 29, que es del 95. Es brutal. Tenga 40 y algo reformas. O sea, tan mal, tan mal hicimos el código penal o es que lo cambiamos cada telediario. ¿Qué es el problema? Es que lo cambiamos cada telediario. Entonces, así vamos muy mal. O sea, cuando tú no sientas una comisión codificadora, porque además, vamos, yo lo digo, la gente que redacta los códigos no está en las trincheras. O sea, no está en los pasillos de los juzgados. ¿Vale? Qué bueno. No está en las trincheras. Están en la cúpula. Oye, que tiene su función la cúpula, pero mete también a alguien de la trinchera. Está muy bien el Estado Mayor en Madrid, pero las trincheras de Plaza de Castilla o de los juzgados de Burgos o de los juzgados de Aracena, que lo hay, que lo hay en Aracena, ¿vale? Oye a esa gente a la hora de legislar. Magnífica reflexión la que nos deja sobre la mesa Jesús Andújar Urrutia. Él es profesor de Derecho Procesal. Es la primera vez que nos visita, pero insistimos, ojalá, verdad, se deje caer más veces por este lugar. Permítanme que hagamos un alto en el camino, pero que antes les dé un buen consejo, especialmente a aquellas personas que puedan sufrir de artrosis en las manos. Es para usted si sufre de artrosis, pero también si tiene un familiar, si tiene una persona querida que verdaderamente ya no sabe lo que hacer porque es muy inhabilitante y porque causa mucho dolor. Y miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos, analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia, pero es que ahora surge otro muy eficaz y mucho más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, verán, aprietan un botón, bueno, primero se ponen los guantes, aprietan un botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o realiza una actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan y tan incapacitante. Llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis de los que hablan pero lo más importante si no sienten lo que les contamos pues les van a devolver el dinero. Volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol y la vida saludable de la Costa del Sol y la vida saludable de la Costa del Sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dejar al profesor Salesiano que está en busca de captura pero desaparecido por abusar. Es un pederasta por abusar de sus alumnas mientras dormían. Ahora vamos con un tal José Manuel Canela Vázquez. Es un peligroso capo de la droga de Huelva que se fugó en el año 2013. La policía busca en España a este individuo, tiene 50 años. Es conocido como Ferramache y está considerado uno de los capos de la droga, concretamente del hachís, más importante de la provincia de Huelva. Se le busca desde el año 2013 y tiene a sus espaldas un largo historial de condenas contra la salud pública. Oigan, más de una década. Aquí sí que son años, yo tengo bastante menos fe en la justicia que mis compañeros. Tengo bastante peor imagen de la justicia, por los casos que he sufrido en primera persona y que veo en mi entorno. Ya por ser lenta para mí es mala. Nada, me sumo a tu opinión. Vale, pues somos dos contrados, en el buen sentido y con cariño. No tengo ninguna fe en la justicia. Cuando es tan lenta en general para el ciudadano de a pie, pues ya es mala, porque sobre todo favorece al malo y desfavorece al vuelo al ser lenta. Es muy fácil excursirse de la ley a nivel doméstico, con no dar tu domicilio, hay que notificar el protocolo y al final el jorobado es el que lleva razón. En el caso de este hombre, en 2013, ha habido muchos casos en Andalucía con el tema de la droga que se han visto cosas para pensar muy mal de la policía y de los jueces. Dejan en libertad a un super capo hace poco, en un hospital, no sé qué. Es verdad, ¿recordáis el caso? Una torpeza de un papel. A lo mejor solo pienso yo mal, pero ponernos en mi lugar, eso no le pasa al ciudadano común. No, vamos a ver, esto hay que hablar primero de todo. ¿Qué delito estamos hablando? Narcotráfico, sí, narcotráfico, pero de hachís. Tena cuatro años y medio, máxima. Si ya metemos a un grupo organizado, ya sube, pero el hachís son cuatro años y medio. O sea, por traficar a gran escala. No, a ver, el hachís es una sustancia tóxica que no daña gravemente la salud, con una pena básica de uno a tres años. La persona que se le incaute… Pero no tiene que ver con el alijo. No, sí, se le incaute con la cantidad. Entonces, el hachís está penado entre un año y tres, hasta dos kilos y medio de hachís y diez kilos de marihuana. ¿Hasta dos kilos y medio de cuánto? De hachís, eso es una interpretación jurisprudencial del Supremo que tiene ya hace 20 años. Da buen margen, ¿eh? De tráfico de drogas. No, 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 pero por ejemplo, la cocaína, la cocaína, a partir de… la cocaína está penada de tres a seis. O sea, el que le pillan con cocaína siempre va a la cárcel, el que le pillan con hachís, ¿no? ¿Con cuánta cantidad de cocaína va a la cárcel? Con cualquiera, porque la pena mínima son tres años. Pero si lo venden por ahí en cualquier bar. Pero a cambio, ¿qué pillen? Haciendo un pase-pase… ¿Va a la cárcel? No va a la cárcel, o sea, se le va a condenar a más de tres y va a tener que ingresar, salvo los supuestos especiales, de ser tóxico o no. Pero es una pena que siempre, sobre el papel, partes de cumplir. Es que se está confundiendo la preventiva con… No, claro, yo estoy hablando de pena. De acuerdo, de acuerdo. Pero ¿qué interesante? Es que no lo hablemos. María José, esto es muy fácil. Para adoptar una medida cautelar de prisión provisional, se requiere, como regla básica, que la pena imponer sea superior a dos años. Hasta ahí llegamos. Si la pena es inferior a dos años, en unos supuestos especiales se puede adoptar la prisión provisional. Mientras, no. Esa prisión provisional puede durar, como mucho, un año. Prorrogable por otros seis meses. ¿De acuerdo? De acuerdo. Luego, para delitos con pena superior a tres años, se puede adoptar la prisión provisional de dos años, prorrogable por otros dos. Lo más sencillo, un momento, en modo lancha. La lancha que tiene que traer, despacio, en fardos de hachís, ¿cuántos kilos? Para que sea... No, no. El hachís, la pena, para hasta dos kilos y medio de hachís, es de uno a tres años de prisión. A partir de dos kilos y medio, la pena es de tres a cuatro y medio. Pero siempre traen más, hombre. Sí, evidentemente. Los que no llevan una bolsa. Claro, pero la pena máxima imponer es cuatro y medio. Luego es verdad que ya entramos con la... ¿No puede ser dedicante a lo bestia, perdóname, que utilice este término? Se puede subir todavía hasta seis porque ya es el jefe de la organización. O sea, al gran capo le pueden caer solo seis. Por hachís, seis. Bueno, no. Luego le va parejo que hemos creado los tipos de organización criminal, ¿vale? Que le caen otros tres, ¿vale? Pero claro, como digo yo, pasa muchas veces. El otro día, por ejemplo, me entré un asuntillo y me metí a la Guardia Civil, me hacía organización criminal. Y me acuerdo que yo le dije al juez, señoría, mire, con todos los respetos a lo que dice aquí la Guardia Civil, con el código del señor Francisco Franco, esto no reunía los requisitos del agravante de cuadrilla. Que es que había un agravante que era ser cuatro más, ¿vale? Que solamente te agravaba la pena. No le metías tres años más a un tipo penal. Me acuerdo que el juez dijo, señor, le das a la razón. Pues eso. O sea, que las organizaciones criminales son algo más que un tío, un sobrino y el amigo del sobrino robando cobre. ¿Vale? O sea, hurtando cobre. Pero veo muy baratas globalmente las penas de pasar droga. ¿Te explico el por qué? No, no, no. Deja chis. Las drogas duras, las que causan grave daño a la salud, es de 3 a 6, de 6 a 9 y hasta 12. Bueno, te lo digo de otra manera. No paran de pasar lanchas por ahí. No paramos de ver descargas de droga en España. Y esos no van a carcel todos. Pero si lo ha dicho Jesús antes del Código Penal, yo entiendo que, y yo lo he dicho muchas veces aquí, que en muchos casos la ley en España laxa, que posiblemente tendría que subir la pena en ese tipo de... No podemos subirla. Porque como subamos la pena en esto... A ver, si uno analiza el Código Penal, lo más penado que hay son los delitos contra el Estado. Sí. ¿Vale? O sea, lo más pena, evidentemente, es matar al rey o a la reina o al heredero. ¿Vale? Pero después, yo ahora mismo mato a Armando, ¿vale? Y me condenan a 10 años de prisión. ¿Vale? Yo me pongo... Nos ponemos aquí a hacer estampitas de 50 euros. ¿Vale? Nos pueden meter 12. ¿Por qué? Fácil. Porque Armando le llora a su viuda, sus hijos, y dentro de nada nos hemos olvidado de él. Nosotros pasando estampitas de 50 euros, ¿a quién fastidiamos? Al Estado. Y bueno es el Estado. ¿Vale? Entonces, como subamos esto, y al final hacer estampitas son 20 años. Salvo que sea Escoldo, Ábalos, y eso no pasa nada. No, eso no pasa nada. Vale, vale. Es como, por ejemplo, vamos a ver, no quería sacarlo hoy, pues no estamos hablando de esto. Lo de hoy de Grignan, bueno, lo que va a pasar con todos los seres. A ver, no deja de tener un poco de razón el Tribunal Constitucional. Sorpréndenos. Sí, es muy fácil. ¿Por qué dicen que no han prevaricado? Ni han malversado. Porque es una ley. Entonces, la prevaricación y la malversación la hace el funcionario público, como un acto administrativo. Y legislar, no, no, es que van por el hostil. Ya, pero eso no es un poco pito raro. Y legislar es una ley. Y entonces falta, le falta a la sentencia. Me había taparado. No, no, María José, y falta a la sentencia. Igual ya un titónico. No, no, y falta a la sentencia del Tribunal Constitucional, que no ha salido todavía, ha sacado la nota, ¿vale? Poner una coletilla y que la culpa es del Partido Popular por no leerse bien los presupuestos y no haber impugnado en los tribunales esas partidas presupuestarias. Es impresionante. Pero al final el ciudadano se cabrea. Si no fuera porque es trágico, realmente sería cómico. Yo a mí me da por reír. No, no, María José, que les falta por poner en la sentencia que la culpa es del Grupo Parlamentario Popular, de la Junta de César, por no impugnar en los tribunales esa... Es que el Partido Popular tiene la culpa de todos, según ellos. Vamos a ver, el Ejecutivo cuando plantea... A ver, la prevaricación es el funcionario administrativo que dicta una resolución injusta. Una ley no es una resolución injusta. Por esa regla de tres, lo de Begoña no es nada. No, lo de Begoña pues es una prevaricación. Reconducimos, 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 por favor. Reconducimos. Jonathan Montoya, permíteme el gracejo, pero verdad, Montoya, a mí me sonaba más a Julio Montoya, Jonathan Montoya, esto del mestizaje, entiéndase naturalmente sin segundas intenciones. Miren, es el fugitivo más escurridizo de España. ¿Quieren saber ustedes el tal Jonathan Montoya cuánto tiempo lleva Fuao? 15 años. Les voy a recordar a todos un suceso, el crimen de dobleo. Y le paso a Jesús Andújar Urrutia que nos ilustre sobre qué fue aquel suceso. A Jonathan Montoya le acusan de haber cometido este asesinato. ¿Era un sicario? Sí, vamos a ver, sicario, llamar sicario a... ¿Un pringado? Bueno, unos pringados, fueron cinco... Era un pringado y no un sicario. Don Leo, por lo que... Don Leo era un pringado. Un pringado que acaba aquí en España, cumple pena en España y acaba en un hospital. Y debía tener alguna cuenta pendiente en Colombia. Y alguien en Colombia, se sospecha que puede ser una persona, pero bueno, no vamos a decir por eso de los delitos de calumnia, con publicidad, contrata a cinco, vamos a calificarlos de Sarrapaus, porque claro, dicen que dos mil quinientos euros y no cobraron. Y entonces Jonathan, que es el único que no ha sido capturado... Jonathan Montoya. Montoya. Es que Jonathan Montoya es que... Y el único que fue, por lo que se ve, el que estuvo haciendo vigilancias en el hospital para determinar en qué habitación estaba el señor este, don Leo, pero no fue el ejecutor. ¿Vale? El ejecutor es otro, pero bueno, es coautor o cooperador necesario. Tiene la misma pena que el autor. Y evidentemente este señor tiene que estar en América, porque aquí en España... O sea, tú dices que aquí no está, pero la policía está buscando a Jonathan Montoya, que le hemos visto en la foto, lo está buscando en España. No, vamos a ver, no lo está buscando en España. La policía lo que pone es como el FBI, los más buscados. Por ejemplo, hace menos de un año se detuvo aquí a un productor pornográfico americano... Lo recordamos. ...que lo tenía el FBI puesto como los 10 más buscados. En Estados Unidos no, se le detuvo aquí en España. Y luego se le siguió el rastro y había estado también en Australia. O sea, el señor iba cambiando. Tiene que tener una orden internacional de burlasa, seguro. Claro, claro. O sea, no, no, esto sí. Esto sí. Claro, a ver, aquí tenemos, que lo hemos estado hablando antes de comenzar el programa, en España los tribunales españoles les cuesta mucho, les cuesta mucho dictar órdenes internacionales. Porque no saben, porque no saben. O sea, ¿quién dicta órdenes internacionales? La Audiencia Nacional, que es su trabajo. Y te decía yo que además no funcionan las nacionales para cosas mundanas. Las nacionales, si quiere torearte el extranjero, te torea. No. Te lo digo por experiencia directa. Sí, vamos, no, es que es muy distinto. Vamos a ver. Un delito normal, un delito normal, cuando una persona no comparece a un juzgado, el juzgado lo que hace es dicta una requisitoria, que es lo que dice el Código CIRC, que es, se requiere al señor que comparezca en el plazo de día. Y si no, lo que se hace ya es los tres famosos buscas que tenemos en España. En España hay tres tipos de buscas, el busca y localización, que es cuando esa persona da alguna señal de vida, ya sea porque ha cambiado de empadronamiento, o sea, porque hace alguna actividad, eso salta en la Dirección General de la Policía, y entonces la policía lo coge, lo lleva literalmente a comisaría y le dice, deme su domicilio, y lo suelta. ¿Vale? O sea, si pitorrea de la... No, 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 no. ¿Por qué el juzgado lo que quiere es el domicilio para citarlo? Y si lo cambia, ¿por qué va a estar lento? O sea, cuando llega el juzgado en el círculo y arriba a otro, es un bucle infinito. Pues la realidad es que el denunciador está toreado. Así está nuestra ley de juicio de acción criminal. Luego está el famoso busca y personación. Eso ya requiere que es, te cojo y te llevo al juzgado. Al juzgado. Pues el juzgado quiere practicar alguna diligencia contigo, ya sea tomarte declaración o hacer notificaciones que tienen carácter personalísimo, como puede ser el escrito de acusación y la autoapertura judicial, o notificarte la sentencia. Hay varias resoluciones a lo largo del procedimiento que requieren darlas en mano al investigado o acusado. Y luego está el busca y captura e ingreso en prisión, que es directamente, yo te cojo, te llevo al juzgado de guardia y el juzgado de guardia no puede opinar, porque hay otro juzgado que ha ordenado tu ingreso en prisión. Ya sea o para cumplir una pena o por carácter preventivo porque te has fugado. En este tipo de delitos habitualmente sí hay búsqueda internacional. Lo que no hay es para una relación. Sí, sí, pero creo que es muy injusto que no lo sea para todos. Pero bueno, volviendo al mundo de este caso, que es un caso muy divertido, en el 12 de octubre aquí en Madrid entran cinco señores que había contratado, supuestamente desde Colombia, a una mujer. La mujer es la pareja del que dispara. Entran dos en la habitación, se quedan dos vigilando, uno este señor que no aparece, tres de los cinco se llamaban Jonathan, con diferentes apellidos evidentemente. Este señor hoy tendrá 39 años, sabemos dónde está. Y este Leónidas Vargas, hay una cosa que no me encaja, a lo mejor la podemos desenredar, se supone que era una de las manos derechas de Pablo Escobar en los años locos de la coca colombiana. Vino a España, le gustaba mucho España, tenía una réplica de la Plaza de Toros en su casa y en Colombia y con una nacionalidad falsa venezolana para no ser reconocido. Pero no sé por qué el juez le dejó en libertad, le dejó, perdón, arresto domiciliario, que no tenía nada que ver con entrar en la cárcel. Enfermó, fue al hospital, le localizaron, este al que no han localizado, este Jonathan, es el que se manejaba por los paríos de los hospitales, pero yo no entiendo por qué el juez, a un señor con unas penas de muchísimos años por tráfico de drogas, le deja hacer arresto domiciliario. No, perdona que te interrumpa. César, este señor estaba enfermo y el Código Penal contempla, y la Ley del Juicimiento Criminal contempla, ya sea como medida cautelar, la Ley del Juicimiento Criminal, o Código Penal como pena, el cumplir en tu domicilio, por una enfermedad grave. Este señor estaba en un hospital, en un hospital y llevaba largo tiempo en el hospital. El señor este tenía una enfermedad grave. Había cumplido ya parte, gran parte de su pena, y el juez de vigilancia correspondiente determinó que podía estar en esa situación. Pues a mí se me hace muy rola como ciudadano, le ponen 1.500 años, y a los 5 años... No le habían puesto tanto, me parece que le habían puesto 2.30. No le daba tiempo a cumplirlos, era un señor mayor. En su chalet de Somosagua. Es importante decir que, tú lo has relatado muy bien, César, pero que viajó a Europa para ver el fútbol en Alemania. Y ahí fue cuando lo detuvieron. Lo detuvieron, sí, correcto. Y bueno, pues a partir de ahí, el único que se fue fue Jonathan Estel, los demás los detuvieron, y que estará en América, me imagino. Y es que efectivamente el fútbol le delató. Doleo cumplía esa condena desde 2006, año en el que, como nos comentaba, nuestro compañero Armando viajó a Europa para asistir al Mundial de Fútbol de Alemania en su paso por Madrid. Fue arrestado y juzgado. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, le condenó a 12 años de prisión por narcotráfico. El magistrado le permitió cumplir su pena en casa previo pago de 200.000 euros, pero además de la condena, Don Leo arrastraba otra deuda pendiente con la mafia colombiana. Y estos no perdonan. Decidieron cobrársela quitándole la vida. Parece ser que se oye, no se sabe exactamente, que quien mandó matar a Don Leo, que por cierto, cuando el ejecutor llegó a la habitación y le dijo, ¿es usted Don Leo? Él dijo que no. Él dijo que no. Estaba acojonado. Claro, porque se lo imaginaba. Lo sabía. Y lo mató. Parece ser que es un empresario en Colombia, un famoso empresario del sector de las esmeraldas. Parece ser que por lo que fuera le mandó matar. Le mandó ejecutar. Y como ya lo ha dicho él, por 2.150 euros que no llegó ni a pagar. La ridiculez económica para lo que estamos hablando. Y no llegó a pagar. Es que la vida en esos países yo creo que tiene muy poco valor, Jesús. Tiene muy poco valor. Claro, se trasladan aquí y para ellos el valor de la vida es muy poco, igual que allí. Y yo creo que aquí en España no sé qué pensarás tú, porque yo sé lo que piensas. Sí, estamos acercándoles más al mal que al bien, dicho de otra manera. No, no. España es un país occidental. Nuestros tribunales, con todos sus defectos, pero defectos no por los propios jueces. Es los gobiernos de turno los que nos dotan de medios. Hablamos del ciudadano. El ciudadano español es un ciudadano ejemplar. Luego tendremos nuestros defectos. y las cosas. Pero eso pasa en todos los sitios. Hay barrios en Marsella donde la policía francesa no entra. Y esto en España no pasa. Bueno, pasará. Espera. Nos falta un corte de pelo. No, no. ¿Cuánto te apuestas? Se corta antes. Pero escucha, no estamos de acuerdo. Marsella estaba hace 40 años como hoy Barcelona. Si no haces nada, se getificará. Sí, porque nosotros... ¿Qué diferencia hay? No, vamos a ver. Si el síntoma es el mismo, la diagnóstico. Sin ánimo de criticar ningún tipo de nacionalidad. España tiene una virtud que es la inmigración iberoamericana que puede venir gente mala pero como en todos los lados. Igual hay malos españoles. Pero los iberoamericanos tienen nuestra misma religión y nuestro mismo idioma. Y nuestro mismo idioma. Entonces, para mí, nos puede venir gente de todos los sitios y habitualmente la gente es buena. No viene a Europa a delinquir. No se juega la vida a venir de Europa a delinquir. Viene a ganarse, a intentar ganarse honradamente. O sea, ¿tú crees que una persona que va a ganar Slavia honradamente empieza delinquiendo, entrando ilegalmente, pagando a una mafia? Y la mayoría... Pero es que eso no es delito. ¿Cómo no va a ser delito? Él no. Es delito a la mafia. Es delito a la mafia. Es como la prostitución. Él no comete. Es como la prostitución. No es delito a la prostitución. Claro. Pero la gente... Mira, mira, yo lo voy a sacar hoy aquí. Ayer asistí a una víctima de malos tratos que tenía miedo porque, claro, le pregunto, llenando el formulario de justicia gratuita, trabajo. Y dice, es que soy señorita compañía. Entonces, claro... Y le dije, mira, no te afecta para nada. Al contrario. Al contrario. O sea, tú tranquila. Vas a ver, cuando se lo digas a una policía excepcional secretaria, se ríe y dice, es que estás preocupada por eso ni te preocupes. Aquí lo que tienes que hacer es denunciar al agresor. Muy bien, muy bien. Y yo se lo dije, mira, y a malas malas se lo dije, mira, si entras en los servicios sociales, porque este señor te denuncia a los servicios sociales, pues ejerces una actividad que él considera que no es propia para tu hijo de 10 años, es peor él. Con este vídeo que me acaba de enseñar, que te acaba de llamar 17 meses, hija de puta guarra, te voy a matar, te voy a matar y 17 puñaladas. Lo digo porque es que lo vi. Está grabado y ha pasado y ha juzgado. No te preocupes, que aquí todo el mundo lo que no te va a preguntar es en qué trabajas. ¿Vale? Lo que va a hacer es protegerte. Claro. ¿Que se da esa situación? Esa chica, sí, pero la prostitución es como ahora, lo que quiere elegir a la prostitución no hay ningún motivo para pensar que si hacemos exactamente lo que han hecho otros no acabemos como ellos. Estando a 200 kilómetros, Barcelona... No, porque nosotros tenemos, nosotros gracias a Dios tenemos la inmigración iberoamericana. No, no es verdad. La inmigración que está entrando a Cataluña es predominantemente norteafricana y la inmigración que ha causado problemas en Marsella no es hispanoamericana. No, no, evidente. Pues si estamos copiando el modelo... Sí, pero bueno, yo creo que no se llegará a ese extremo. Por un acto de fe, ojalá tenga razón. Yo creo que es un acto de fe. Nadie queremos, ¿eh? Y de la policía y de la Guardia Civil que actúa muy bien en España. No, no, la policía actúa muy bien, el problema es la justicia. Ayer mismo yo mantenía una conversación con un policía en un altercado tremendo en la ciudad de Madrid donde lamentablemente dijeron está detenido, veremos a ver ahora y dije, evidentemente el juez lo va a poner en la calle y lo va a llevar a la cama, lo va a bajar los pantalones, le va a poner un pijama y le va a dar un colacao calentito. No es el juez nuestra ley de juicilamiento criminal. No es el juez, es la ley de juicilamiento criminal. Eso lo digo yo siempre, que no los jueces habrá de todo, pero no los jueces son tan malos como la gente dice, es que estos jueces los jueces son malos y lo que tienen que hacer. Los jueces aplican la ley. Totalmente, totalmente. Eso es una máxima. Lo que estábamos hablando antes. Lo de la aplicación de la ley. Si cuando modificas 40 veces el código penal en menos de 30 años algo mal estamos haciendo. Totalmente. no estamos legislando, no estamos legislando con sentido común. Estamos legislando a golpe de ley diario. Bueno, pues que se cambie la legislación, que se adecue al siglo XXI, no efectivamente ese código penal de mitad de los 90, no creo, 95. En vigor o 96. Perdonan, no me discutan más. Es la mitad. O sea, yo toda entregada y es que no hace más que discutirme. Mitad de los 90 al 95. A ver, Jesús Andújar lo he clavado, lo he clavado, A mí se me dejas un nada, 30 segundos. Pero será después de la publicidad. Lo siento, tenía ganas de decir eso. Y además me lo respetan, o sea que... Tengo una buena noticia, hombre, claro que sí, que el verano ya está aquí y que todo el mundo queremos lucir el cuerpo serrano. La pregunta es, ¿quieres perder unos kilitos de más? Sí, venga, yo te propongo un plan. Si te gustaría perder esos kilitos de más y quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Que ese Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acudi a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, acompáñennos en la recta final del programa ¿Qué promete? ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Antiox ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el especial en el que apoyamos esa campaña de la Policía Nacional en la que está buscando a una serie de individuos peligrosos, delincuentes, fugados, algunos, la verdad es que llevan tanto tiempo fuera de foco que una, la verdad es que duda que pueda darse con ellos. En cualquier caso, ya saben que la Policía tiene un correo electrónico losmásbuscados arroba policía.es por si los datos que estamos ofreciendo en este programa, si las imágenes que están viendo, pues si pueden colaborar, pues todos vamos a estar enormemente agradecidos. Hoy con Armando Pérez, con César Blanco y con Jesús Andújar Urrutia y para el siguiente asunto que tiene que ver con un madrileño de nombre Pasquín Mora que mide el tío un metro setenta, tenemos al célebre y gran Alfredo Perdiguero. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué alegría, qué alegría verte y como siempre ya sabes que me encanta tenerte en Skype, pero más me gusta tenerte en plato que además llega ya el veranito, no te puedes ir de vacaciones sin visitarnos. Da gusto empezar un programa así así que a tu disposición, faltaría más. Gracias, querido. Oye, ¿quién es este individuo? Estamos colaborando con el cuerpo de la policía dando datos, hemos hablado de bastantes fugitivos que en fin andan por ahí perdidos por ese mundo de Dios pero ¿quién es este madrileño? ¿Quién es este tío Pasquín Mora? Bueno, pues mira, te voy a hacer una reflexión en voz alta. Por favor. Esto viene a nivel internacional, es decir, la lista viene a nivel internacional porque en España casualmente como somos más papistas que el Papa y con la ley de protección de datos que tenemos no se permite cuando menos voy a decirte sacar las imágenes de los malos y por eso no se sacan ni los malos ni aquellos que yo digo que tienen que sacar que publicar directamente aquellos que están buscando o que desaparecen pero sobre todo los malos para saber a quién buscar o quién tenemos de vecino. Bravo, bravo, bravo y bravo y si me permites queridísimo perdiguero aprovecho para decir que si tuviéramos acceso por ejemplo a los antecedentes penales de violadores que naturalmente lo único que van a hacer en su vida cuando salgan de la cárcel es violar y asesinar como nos ha ocurrido en más de un caso la profesora cuyo nombre en estos momentos no recuerdo que fue asesinada por otro Montoya mira que hemos hablado de un Montoya hace relativamente poco tiempo cuando la muchacha fue a impartir unas clases como maestra a una pequeña localidad y tuvo que vivir al lado de un tío de un tal Montoya que es un delincuente y que es un violador aquí que se respeta a los de siempre ¿verdad? perdón perdiguero solo quería sumarme modestamente a tu reflexión no pues haces bien digo que se agradece porque al final simplemente es como decimos colaboración ciudadana y cualquier vecino cualquier persona puede reconocer a esa persona y siempre he dicho María José digo y diré que mejor por exceso que por defecto es decir mejor pensar que lo has visto comunicarnoslo y si no es no pasa nada y si es detenerlo y sin embargo vemos como aquí en España pues no se permiten las cámaras de seguridad no se permite el publicar las fotos no se permite no se permite bueno no se permiten estas cosas que ayudarían a todos a tener una sociedad más justa y sin embargo si otras cuantas cosas este señor este delito este ciudadano al que tú dices está buscado por un delito contra la integridad sexual es decir contra la libertad sexual es decir algo ha hecho que tampoco sabemos claro la ley de protección de datos correcto entonces puede ser un antiguo abuso sexual una agresión sexual ahora en mayor o menor medida pero el problema es que no sabemos qué es lo que ha hecho y evidentemente este individuo lo han puesto en la lista europea para que en la lista internacional para que busquemos le busquemos porque creen que puede estar en España aunque se le busca desde 2020 y por tanto una vez más María José si aquí el grupo de fugitivos de la policía nacional es de los mejores a nivel internacional en búsqueda y detención de individuos buscados a nivel internacional repito ¿por qué motivo no se pone y se hace más ahínco en buscar a delincuentes nacionales publicando su foto? bueno pues una cosa más de las que decimos que serían fundamentales para escuchando a un profesional de la seguridad pública para buscar y encontrar a los malos pero como te repito como he dicho al principio como somos más papistas que el Papa no queremos o no se publican no se hacen porque nuestra ley es tan restrictiva que no permite pero mira un punto más con dicho de las cámaras cuando se publicaron las cámaras de seguridad en centro en una semana bajaron el 30% el 30% el incedilincuencial porque los malos son malos pero no tontos y se fueron a otros sitios o no hacían ese sitio ¿por qué motivo no permiten no se hace o no quieren? ahora hay que preguntárselo a ver desde luego que si este individuo parece ser que lleva gran cantidad de tatuajes aunque la estúpida ley de España que naturalmente protege a los delincuentes frente a los pobres desgraciados que en fin a nosotros nos las dan todas una detrás de otra este delincuente fugado que no se en fin no se pueden dar datos lleva gran cantidad de tatuajes que curioso querido perdiguero que uno de ellos lo lleva en el pecho al parecer lo digo no sé en el pecho si alguien tiene relaciones íntimas se me ocurre que lo tiene claro dice la suerte está echado así que tengan cuidado y si le ronea un tío moreno de un metro setenta que tiene en el pecho grabado la suerte está echada por dios salga echando mixtos es un rasgo característico y si que es verdad cuando hacemos una reseña policial evidentemente tienes que poner todos los tatuajes que tienen donde los tienen y como son y lo que dicen y de ahí esa característica de como tú bien dices en el pecho pero claro si no se quita la camiseta no hay forma de leerlo si que el resto pero por desgracia o para bien es tan común que gente tenga tantos tatuajes que no llama la atención pero ojo creo que un tatuaje en el pecho la suerte está echada si el incauto anda por aquí y le hace ojitos a alguien ojo salgan pitando e inmediatamente a la policía los más buscados arroba policía punto es enorme perdiguero muchísimas gracias querido un abrazo enorme a ti me la juicio como siempre un beso muy buenas noches otro para ti tiene toda la razón perdiguero perdiguero cada vez que habla es que nos ha aclarado Alfredo una cosa importantísima yo nunca entendía cuando andaban buscando a Pepito en la tele lo ponían y tenían la foto y no te ponen para que lo encuentres pues como lo vas a estar buscando ponlo en la televisión para que si el vecino lo ve y otra cosa que ha dicho la estupidez de este país no tiene límites esto es como yo llevo mucho tiempo aquí dando guerra con la importancia de las cámaras de seguridad el caso de Dalí en Salso se resumió se resumió rápido y dio eso hablamos estamos yo con Samui en el programa lo recuerdo y allí no tenían claro tenían comprando los cuchillos tirando con la mochila los cachos y aquí hay casos bueno Marta del Castillo y Mil que han venido luego o este que no se resuelve las cámaras bien utilizadas serían muy útiles Jesús Andújar quiere meter cuchara hablando de la famosa protección de datos y ahora está muy de moda con lo del fiscal general del estado las causas las causas y por ende las diligencias informativas del ministerio fiscal que se le aplica al mismo régimen que a una causa a una causa de un juzgado de instrucción las causas son secretas ¿vale? salvo para las partes ¿vale? lo que es público es el juicio que además en España viene de siempre de tiempos inmemoriales los juicios públicos porque así se veía que se hacía justicia si el juicio era privado pero ve doña Begoña Gómez lo entiende ya perdón los juicios son públicos y las sentencias son públicas porque ese es el resultado del juicio el juicio se plasma en una sentencia en los hechos probados unos fundamentos de derechos y un fallo bueno pues en el CENDOJ que es la base de datos del Consejo General del Poder Judicial quita los nombres por protección de datos de los condenados no tiene sentido de los condenados ese es el nivel que hemos llegado algo que nuestra ley dice que es y además desde el tiempo inmemorial que es público que la gente tiene que saber que fulanito es un delincuente donde viene que hechos probados y debo condenar a fulanito fulanet a la pena y ahí se quita se borra se pone xxx Jesús y los testigos en los procedimientos cuando tú eres testigo tú sales en el atestado en el procedimiento en los autos tú sabes los autos cualquier persona tanto el abogado como el imputado el investigado pueden verlos pero un testigo no puede tener acceso a sus datos esto es algo que no he entendido no, no, no las cosas son secretas entonces tú como y el acceso a esas causas lo tenemos los profesionales con ese deber de secreto con ese deber de secreto yo no, no vamos a ver y es lógico yo abogado me contratas porque aquí nuestro amigo César te ha estafado por ejemplo mal día para hablar de esto porque me han robado la carga precisamente pero tú no tienes por qué saber dónde vive César ni dónde viven los testigos de César o sea yo sí yo sí y yo tengo el deber de custodia de esos datos ¿vale? ¿cuál es el problema? porque por ejemplo aquí con lo del señor este el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es la propia fiscalía quien filtra evidentemente en el 90% de las filtraciones que hay es o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o algún funcionario del juzgado o a los jueces o a los jueces no y ningún y no los jueces no suelen filtrar nada pero una duda en cosas más rápidas yo te mato ahora mismo aquí porque se me va la cabeza y he hecho a correr y se me está buscando en la tele ¿vale? porque no se pone mi foto para que me encuentre la gente ¿entendéis? el planteamiento más simple o en el mío a ver porque tenemos una ley de protección de datos que te puede llegar que no tiene sentido no, no, no sí, sí no, no es que todo lo he dicho muchas veces aquí se legisla a golpe de telediario sí ¿vale? entonces como hay que tener cuidado con todo es como por ejemplo aquí 17 tiros el presunto asesino bueno siempre vamos a ser presuntos hasta que no hasta que no se mueve lo contrario es como llamar presunto asesino al Daniel Sancho si en la mochila tira los restos al mar ya pero bueno pero es verdad que le ampara la presunción de inocencia pero que se nos estamos con la protección de datos se nos está yendo se nos está yendo se nos está yendo la tontería de las manos bueno yo quería hacer he dicho que me dejaras decir una cosa se nos ha olvidado pero viene muy bien al hilo al hilo de lo que ha dicho Jesús Andújar antes que no sé si ha sido Urrutia 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 de Almaceda ojo lo que ha dicho no sé si ha sido dentro de cámara o fuera de que es verdad que si nos dejaran o dejaran no le meto a él ni a mí a los que estamos en los pasillos a los que están en los pasillos a los que vemos la cosa cambiaría pero cambiaría en todo Jesús y César y María José cambiaría en todo desde que entras en un juzgado o incluso en una comisaría hasta que sale una sentencia cambiaría en todo porque porque hay cosas que no funcionan Jesús Armando al final los llevo a mi tierra a mi huerto llevo yo razón llevamos razón la cosa es una castaña por lo que queráis va como un cohete de los del Sánchez yo escucha tanto Jesús más Jesús que yo es verdad que se ha defendido aquí un poco la justicia pero también se han dicho cosas en contra de la justicia que no están funcionando pero el problema mira el director de mi departamento que es el catedrático Nicolás González Cuellar que fue uno de los candidatos a ser magistrado del tribunal constitucional en el último ingreso de magistrados que hubo ahí en el constitucional por el bando conservador es ferviente defensor de cambiar nuestra y así era el anteproyecto del año 2012 de cambiar nuestra ley de juicio criminal por un nuevo código procesal penal que se le dé la instrucción al ministerio fiscal ¿vale? por una sencilla razón porque es verdad que el juez al final es un cuello de botella un juez puede tener 17.000 funcionarios pero la resolución la dicta únicamente y él es el único que puede tomar declaración ¿vale? pero claro el otro día cuando saltó todo esto del señor fiscal general del estado le dijo oye porque no haces hoy por ejemplo ha publicado un artículo en el mundo relativo a que el tribunal constitucional se está metiendo en cuestiones de legalidad ordinaria y no legalidad constitucional y Nico está creando una vertiente de que hay que modificar la constitución en el sentido de quitar el tribunal constitucional y crear la sala constitucional del tribunal supremo porque es que al final estamos creando estamos creando acólitos que a toque de corneta ya sea de derecho o de izquierda muevan muevan vuelvan el estado como última como última instancia y bueno y esto es lo que os quería comentar eso es el bien defensor de dar la institución al fiscal y le dije Nico saca un artículo diciendo con estos fiscales no pues claro si crea su fiscal general del estado como el señor que tenemos ahora va a ser que no el ministerio fiscal que se rige que se rige por dos principios fundamentales que son el de legalidad y el de imparcialidad voy a reconducir pese a que esto ha tomado verdad el camino por unas lindes enormemente interesantes pero que en estos momentos se da efectivamente para otro programa pero insisto de enorme interés y yo la verdad es que estoy enormemente satisfecha porque sé que ustedes están encontrando datos pues muy interesantes en este programa gracias a nuestros invitados pero reconducimos recordamos que este especial habla de fugitivos que la policía se busca y que ofrece además un correo electrónico losmásbuscados arroba policía punto es vamos con uno de los fugitivos más buscados es un asesino de un hombre en talavera los hechos por lo que se le reclama sucedieron en el año 2009 en un bar de la localidad de Talavera de la Reina cuando el fugitivo y otra persona terminaron con la vida de un tercero al que atacaron con un cuchillo y dispararon en reiteradas ocasiones tras una discusión que tuvo lugar en el local el fugitivo tiene aproximadamente 46 años mide un metro 64 un poco canijo ¿verdad? y es altamente peligroso pudiendo portar armas de fuego o armas blancas tiene el pelo castaño rubio liso la piel blanca y los ojos azules y la policía nacional ha lanzado campaña para localizarle ¿qué sabéis de este de este tipo? pues que tiene 46 años y que mide unos 64 que está buscado por la habrá pocos fue condenado a 15 años de prisión más uno por armas por tener que elícita de armas estaba buscado por un asesinato en un bar de Talavera de la Reina y estos hechos sucedieron en 2019 como digo en un bar de Talavera 2009 según tengo yo ¿2009? ¿qué he dicho? 2019 no 2009 además lo estaba leyendo el fugitivo esta persona del 1,64 y y otra terminaron con con un tercero y bueno pues está está en busca no he encontrado el nombre y digo vamos a ver si yo quiero colaborar y estamos poniendo aquí todo lo mejor que tenemos caray quizá por lo que decía Alfredo yo por ejemplo de este individuo no yo no lo he encontrado con la descripción Jesús Heredia Iglesia se llama además tiene 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 toda la pinta que es una persona que estuvo en prisión provisional este es Jesús Heredia Iglesia sí ah es verdad es verdad perdón tiene toda la pinta de que es una persona que estuvo en prisión provisional que se le condenó a 15 años de prisión y que se ha fugado de un permiso prenicenciario otra vez tiene toda la pinta otra vez por una sencilla razón porque si no hubiera estado si es en 2009 la prisión provisional máxima que hubiera podido cumplir es hasta el 2013 que lo hubieran tenido que soltar sí o sí cuatro años dos más dos y estaría buscado desde hace mucho más a los cuatro años ya tienen permisos no 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 la prisión provisional o sea él una cosa es la pena y otra cosa es la prisión provisional que ya no lo ha explicado y se nos va a pagar somos un poco brutos la prisión provisional de España para este tipo de delitos lo máximo puede durar son dos años prorrogables por otros dos años y tus sospechas que estaba cumpliendo la provisional o la definitiva 2009 se hubiera fugado en el 2013 le hubieran soltado en el 2013 entonces tiene esto toda la pinta porque al final esto es un jurado Toledo no va bien pero tampoco va mal esto es un juicio del año 2000 calculo yo del año 2011 condena 15 años 16 señor que ha cedido beneficios penitenciarios y se ha ido pero estaremos de acuerdo que si se fugan algo no va bien pero ha estado condenado Jesús estuvo condenado claro por eso o sea está condenado y condena preventiva 2009 cumpliría la pena en el 2025 16 años entonces tiene toda la pinta de que este señor pero se fugó en el 9 no no cometió los hechos en el 2009 y le condenaron a 15 este señor tiene toda la pinta de que es una persona se ha fugado se ha fugado en un permiso penitenciario o sea lleva ya sus 10 años cumplidos ha salido un permiso y ha dicho ya no vuelvo ¿y se espera un poco no prescribe ya? no 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 20 años desde el día que se fugó ¿y cuándo se fugó? no saben pues yo pienso por el perfil de la noticia la noticia no es muy completa por el perfil de la noticia es un señor que se ha fugado un permiso penitenciario y pues hará 20 años a que prescriba el delito pero no y nuevamente un permiso penitenciario tiene toda la pinta vamos a hacer un programa especial hemos hecho programas muy potentes pero Jesús Andujar o Rutia me ha dado una idea y es que vamos a hacer un programa especial sobre sucesos lo apunto en permiso penitenciario permiso penitenciario y cuando firma me lo apunto un permiso y se comete un asesinato no tiene responsabilidad efectivamente es un nuevo delito y además no es acumulable no, no, no responsabilidad del firmante no me he explicado yo bien a ver vamos a ver la ley orgánica general penitenciaria contempla unos beneficios penitenciarios es una persona tiene una evolución dentro de la prisión y evidentemente y se le ve que esa evolución sigue siendo un violador nato y le soltamos igual y viola y a veces hay informes contradictorios y se lo pasan por el arco del triunfo pero que habitualmente cuando una persona hace de un beneficio penitenciario es una persona muy estudiada por el equipo técnico del centro estoy de acuerdo contigo habitualmente pero cuando hay no, no, no habitualmente siempre hombre, ¿y por qué pasas esas cosas? no puedo estar de acuerdo contigo en los centros penitenciarios y el equipo técnico hay varios profesionales que están todo el día viendo a los internos ¿vale? y ahí votan desde su director de seguridad a su director de tratamiento al educador al criminólogo al trabajador social o sea hay muchos profesionales que están observando todos los días a sus internos pero si hay informes de que tiene tendencia a seguir violando lo sacan y violan pues cometen muchos errores serán muy buenos profesionales pero cometen muchos errores pero a ver si cometen errores por una sencilla razón porque en España tenemos una población que se den reclusa a 60.000 personas y al final gente que se escapa es muy poquita pero esa gente quiere darle beneficios penitenciarios esa gente tiene que salir pero además no escucha yo te cuento más como ingeniero que lo mío es más cavernícola en caso de duda tienes al dato que te cubre es que en caso de duda no se le suele conceder pero hay casos que se les ha dudado se ha concedido y ha pagado no, no yo no creo que haya habido dudas María José Jesús te vamos a convocar con los datos en la mano tú te has metido en el charco hay muy poco quebrantamiento y vamos a transitarla juntos yo creo que no es una cuestión de duda es una cuestión cuando sale yo creo que los profesionales están de acuerdo en que tiene que salir que ha tenido una evolución y tal el problema es que falla 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 yo creo que falla el profesional que no es profesional que es un inútil no, no el profesional no falla falla si yo digo que esto es un equipo no, es profesional no otra vez a reconducieron yo no lo creo pero sin embargo es verdad que la gente sale y delinque tú piensas que vamos a ver sin criticar y sin meter el dedito quién es el perfil que suele estar en la cárcel el perfil que de profesión tiene delincuente vamos a hacer las cosas llamar las cosas por su nombre ¿vale? los sexadores de pollo no están ahora mismo ahora mismo me estaba llamando el único preso que tengo en este mundo que además es el primer cliente que tuve cuando me puse por mi cuenta hace 21 años pues yo empecé hace 26 y hace 21 me puse por mi cuenta y fue mi primer cliente me está llamando desde aquí de Navarra pues yo te conocí hace poco vamos a ver este señor que tiene casi 50 años no tiene ningún día cotizado a la seguridad social entonces claro cuando me decía ¿y por qué el juez no me da el tercer grado? y yo decía pues mira no te da el tercer grado porque igual que yo tengo 26 años cotizados a la seguridad social soy abogado me saco una plaza de profesor en la universidad pública dirijo el curso de acceso al turno oficio del colegio de abogado de Madrid he estado a punto de ser secretario de la junta de gobierno del colegio de abogado de Madrid con la candidatura que quedó segunda chico pues tú tienes cero días cotizados a la seguridad social entonces el juez de vigilancia cuando y el equipo técnico del centro militenciario cuando valora el dato del tercer grado dice pues tú no sabes trabajar tú lo que sabes es robar ya tu trabajo es robar o sea tú has vivido toda la vida de robar y no lo digo yo lo dice tu hoja histórico penal es mucho más breve los ciudadanos pero hiper breve te doy 15 segundos y ponemos punto final los ciudadanos tenemos que estar más protegidos y que no haya ninguna duda que la gente que saca que haya delinquido no vaya a delinquir y en caso de duda dejarle dentro César quebranta muy poquita gente de los que saben pues esa poquita gente es un error de funcionar madre mía pues yo hago programas enteros mi querido Jesús Andujar que lo sepas Alberto vámonos a San Salurní de Noia y no no es a brindar con cabal es porque allí tuvo lugar un suceso por el que se busca a otro de estos fugitivos fugitivos de la lista de la policía nacional los Mossos de Escuadra tienen claro que Alberto Severo de Sousa Madureira otro que no es de Tomilloso un hombre de 53 años de nacionalidad portuguesa es quien asesinó a Jordi Díaz Vallés un hombre de 41 años en San Salurní de Noia en Barcelona supuestamente lo dejó muerto en su casa puso en marcha el aire acondicionado para evitar que el mal olor lo delatara demasiado pronto y escapó cuando después de días sin saber nada de este hombre que trabajaba en una farmacia de este municipio federal Penedés los Mossos descubrieron el cuerpo en casa ya hacía días que estaba muerto tal como pudo avanzar caso.com que es donde hemos seguido este asunto y parece ser que ya no se ha sabido más de este individuo don Armando bueno poco poco que decir por lo que tú has comentado un poco que tenía 53 años que tenía una relación parece ser con la víctima y que y que bueno pues que que lo mató que puso puso el aire acondicionado para que no no oliera que es que también es verdad que como dice Jesús son delincuentes pero no son tontos del todo y y bueno y que con el aire acondicionado evitas huele más tarde a mal huele más tarde pero bueno tampoco es que eviten mucho yo creo ah bueno claro por la putrefacción del así sí es que estaba intentando hablar pensar en el aire por circuito no lo entiendo ah claro claro por la temperatura estoy que no doy una hoy pero de todas las maneras yo no creo que sea la mejor manera de 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 evitar que que eso porque acabará oliendo por mucho que sea bueno el caso es que lo encontraron y aquí pasa y después Gloria no Jesús sí además vamos a romper una laza por los mozos de escuadra es una policía muy efectiva trabaja muy muy bien no tiene nada que envidiar el problema a veces son las órdenes a quienes trabajan pero eso es seguridad ciudadana yo digo los grupos de homicidios de los mozos de escuadra igual que de la chancha están al mismo nivel al mismo nivel que los de la policía y la guardia civil son policías muy efectivas y muy profesionales y si están buscándole si está en Cataluña lo cogerán porque funciona muy bien y por cierto si se cambia de comunidad autónoma si le complicamos la vida la policía lo va a decir dejadme acabar la frase lo que yo no comprendo es que un país tan pequeño como el nuestro geográficamente no compartan datos en sanidad en buscar a los malos entre policías que tiene que haber como un paso lo que voy a hacer yo sé que hay gente del chancha aquí en Madrid y gente de los mozos aquí en Madrid al revés sí pero que el ordenador no es unificado que no tienen los mismos datos todos tienen que pedirse permiso para dárselo eso es un atraso en seguridad yo creo que no es así del todo no es así del todo César es verdad que la Guardia Civil no tiene acceso a los atestados de la Guardia Civil directo pero si se lo pide se lo da automático o sea lo que no pueden acceder es ellos a ese atestado tienen que pedirlo pero que la policía lo tienen y los buscas los buscas están unificados los buscas están unificados vamos muy rápidos para finalizar con el Hamilton de las narcolanchas Saro está condenado a 35 años de cárcel por delito de tráfico de drogas su especialidad consiste en la conducción de planeadoras y se le vincula con el narcotráfico colombiano indican las autoridades que en la actualidad Pilar Durán tiene 67 años es de pez blanca de cara delgada ojos azules pelo color castaño canoso en vidiúmetro 70 y es de complexión delgada que sabes Jesús Andújar del Hamilton de la narcolancha que a mi el título me ha gustado pues por el perfil que tiene este señor no está en España este señor ha tenido acceso lo que hemos hablado antes hay delincuentes que están escondidos por la familia o alguna amistad este ha movido mucho dinero y este está escondido protegido por cárteres no protegido sino guardado guardado al final tú te pierdes en una serranía de Colombia y pagando al policía de turno Norte de África ostanoamérica con dinero sí ya está que la policía se hizo muy corrupta y conseguir allí una documentación falsa es fácil es fácil así que el Hamilton de las narcolanchas tiene toda la pinta de que está jubilado está jubilado y bien jubilado y bien jubilado dicen que uno de los que más ganan dinero en el narco son los pilotos ha mejorado mucho la localización de delincuentes pero mira yo puedo poner un ejemplo yo en el despacho llevamos grupos financieros y yo me acuerdo de un señor que se largó con maquinaria agrícola por valor de casi un millón de euros a la República Dominicana que lo localizamos en la República Dominicana yo me peleé con un juzgado de Mérida para un busca internacional hasta dándole el domicilio e Interpol la República Dominicana dijo que ese señor no estaba ahí pero si yo tengo fotos ¿vale? y entonces ¿sabéis cómo lo pillamos? porque dije también con el busca nacional digo algún día vendrá a ver como esto pergible a los 10 años algún día vendrá a ver a la familia y vino y vino y así lo pillasteis y el domicilio y el domicilio en República Dominicana el que yo decía solo que este señor en Dominicana había pagado a quien tenía que pagar y ya está no hay otra no lo imaginaos lo siento mucho lo que estoy diciendo de las autoridades policiales de la República Dominicana pero este señor dándoles yo el domicilio Interpol República Dominicana dijo que este señor ahí no estaba vive Dios si habíamos pagado un detective privado que lo había localizado cuando no sabías tú si había pagado la factura cuando cuando entraron a robar en casa de México de Miguel Bosé que por lo visto tienen una seguridad de lo mejorcito decían que como se habían saldado decían que es que ahí hay corrupción total habían pagado conclusión hay que repetir este programa y además con los mismos invitados porque tenemos mucha tela que cortar todavía y ojo nos ha dado también la idea nuestro nuevo experto nuestro nuevo invitado para un programa especial que tenga que ver con sucesos relacionados con los permisos penitenciarios agradecer enormemente a Armando Pérez que haya estado con nosotros muchísimas gracias gracias amigo gracias gracias César Blanco buen viaje y cuidadito con el coche estamos pronto y Jesús Andujar muchísimas gracias por acompañarnos Andujar Urrutia gracias por estar Urrutia Balmaseda que hay muchos Urrutia efectivamente gracias por estar con nosotros nosotros nos vamos siempre les doy tantas malas noticias que de vez en cuando me gusta hacerles soñar así que ¿qué les parece? cierren los ojos que les llevo a un lugar mágico al corazón de la costa del sol ahí está el Hotel Las Dunas en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y el bienestar de los huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre hotel Las Dunas Gelton de Spa el más exclusivo de toda la costa del sol señoras y señores gracias por estar con nosotros buenas noches hasta el próximo lunes feliz fin de semana chau chau Gracias por ver el video.